Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV que hoy nos lleva en la nave de la imaginación a conocer a Catherine Kane, Bad Woman, la batimujer que pronto va a aparecer en la televisión, en un evento que va a combinar a las series de Supergirl, Frecha Verde y Flash, interpretada por la actriz Ruby Rose, miren nomás, cuya foto les tenemos aquí nomás para que se den un quemón. Ya vieron, qué guapa, pero señores, ni se emocionen que esta batimujer fiel a su presencia en las historietas es de preferencia sexual diversa y le gustan las señoritas. Batimujer apareció por primera vez en la revista Detective Comics número 233 de 1956 como una respuesta a los dichos del Dr. Frederick Bertham en su libro La Seducción del Inocente en el cual aseguró que Batman y Robin eran una pareja gay y había que conseguirle novias a los cruzados encapotados. Así que el guionista Edmond Hamilton y el dibujante Sheldon Moldoff, más rápido que ahorita mismo crearon a Batimujer y Batiniña, quienes eran tía y sobrina, Catherine y Betty Kane, señoritas de alta sociedad que combatían criminales para llamar la atención del dúo dinámico. Ocho años después, Julius Schwartz se hizo director de las revistas de Batman y entre lo primero que hizo fue deshacerse de Batimujer y Batiniña. Batimujer apareció nuevamente en los cómics en la década de 1970 y a mediados de los ochentas, con la serie Crisis en las Tierras Infinitas, salió de su retiro nomás para que la matara el villano tigre de bronce. Pasó el tiempo y DC Comics, la empresa que publica los cuentos de Batman, decidió regresarla en 2006 como parte del universo New 52, Nuevo 52. Y ahora Catherine Kane no es una de esas señoritas a las que llaman socialites como a Paris Hilton, sino que es la hija de un militar a la que corrieron de West Point la Academia Militar de Estados Unidos no más porque sus superiores descubrieron que era lesbiana. Catherine conoció y se hizo pareja de la policía de Ciudad Gótica Renée Montoya y cuando tronó con ella porque Renée no quería salir del clóset y declararse lesbiana abiertamente, fue asaltada pero se abarató al ratero por su entrenamiento militar. Entonces llegó Batman y se llevó a ladrón. A todo esto, resulta que Catherine es tía política de Batman porque su papá se casó con una hermana de Martha, la mamá del hombre murciélago. En fechas y cómics recientes, Catherine ha estado bastante activa. Se enfrentó con una loquita que se hace llamar Alice y habla con citas de Alice en el País de las Maravillas. Esta pretendía esparcir con un avión veneno sobre Ciudad Gótica y ella podría ser su hermana gemela supuestamente muerta años atrás. Luego reclutaron a Batimujer a combatir a la ecuación anti-vida del villano Darkseid junto con la Mujer Maravilla y Gatúbela. Quedó paralizada de la cintura para abajo en una batalla y la curaron con el pozo Lázaro del villano Ra's al Ghul, suegro de Batman, además que entrenó a los batichamacos Red Robin, Orphan, Spoiler y Clayface. Y ahora, después de aparecer en películas de dibujos animados y videojuegos, Batimujer va a aparecer en la serie interpretada por Ruby Rose en programas enlazados de las series Arrow, Flash y Supergirl. Cuando se anunció que la señorita Rose, que apareció en la serie Orange is the New Black, iba a ser el papel, los fans dijeron que qué padre que una lesbiana iba a interpretar a un personaje de preferencia sexual diversa. Pero reclamaron que la señorita Rose no es la ideal, que porque sí será lesbiana, pero que no es judía como el personaje original. Ya ven que es muy difícil complacerlos a todos y no falta a quien ningún Chile les embona, como dije un político mexiquense. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en esta emisión de Santos Comics, en la que Jesús Taylor fue capitán de la nave de la imaginación, en la que Santiago Flores se encargó del cuarto de máquinas. Sigan con nosotros en Rompadiento TV. Sigan con nosotros en Rompadiento TV.